Una de las cosas que más me alegra a mí de este canal de YouTube es la buena reacción que han tenido los programas que son como muy técnicos. Y ese es el caso del día de hoy. Hoy voy a hacer unos mejillones, pero el caldo va a ser una lactofermentación al vacío de tomate. ¿Vieron cómo sonó? Pero es tan sencillo como fermentar tomates y usar ese líquido para cocinar unos mejillones con perejil y un poquito de cebolla. Espectacular. ¿Quieres votar para escoger los temas de sobremesa en vivo que hago los sábados? ¿Tener la información antes que los demás? ¿Tener descuentos cuando tengamos pronto los talleres de cocina? Todo eso es posible gracias a tu apoyo si te conviertes en miembro y además siendo miembro nos ayudas a crecer. Y es así de fácil. Entra a mi canal y conviértete en miembro. Esta técnica se la voy a explicar con lujo de detalles, pero aquí es dando y dando, trueque. Yo les explico esta técnica, pero si usted que me está viendo en este momento no se ha suscrito al canal, por favor hágalo. Porque muchísimas personas ven este canal, no estamos felices con eso, pero no necesariamente el que me está viendo se ha suscrito al canal. Y para nosotros engordar literalmente, para decirlo en términos gastronómicos, los números de suscriptores nos permite hacer que este proyecto vaya creciendo y dure muchísimo tiempo en el tiempo. Es decir, si usted no se ha suscrito en este momento, por favor, para un momentito, póngale pausa a mi video, suscríbase y continúe viéndome en esto que yo le voy a explicar. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Después le voy a explicar todos los detalles, pero primero la parte de cómo hacerlo. Bueno, tomamos tomates. Estos tomates es importante que los limpien bien, que la superficie esté bien limpiecita. Una vez que lo hacen, lo cortan, puede ser en cuartos, así como lo estoy haciendo acá. Y una vez que ustedes los cortan en cuartos, necesitan, pero sí o sí, un peso. ¿Por qué? Porque a estos tomates yo le voy a agregar su peso, lo voy a pesar, y luego le voy a agregar 2% de ese peso en sal. ¿Qué significa esto? Yo tengo aquí una balanza, esa balanza yo la pongo acá en cero, de tal manera que al estar en cero, sé exactamente cuál es el peso del tomate que estoy colocando aquí adentro. Ahí dice cero. Ponemos ahí nuestros cuartos de tomate. Una receta espectacular, espectacular. Ustedes cuando la prueben van a creer en mí. Y dio 486 gramos. Una vez que ustedes saben el peso de tomate que tienen, tienen que calcular el 2% de eso. Por eso agarran una calculadora. Por ejemplo, el 2% de estos 486 gramos, vienen siendo más o menos aproximadamente unos 10 gramos para redondear. Es decir, 10 gramos por cada medio kilo. Serían 9.6 gramos de sal realmente, o 9.7. Por lo tanto, nosotros vamos a pesar esos 10 gramos de sal, que es como una cucharada rasa aproximadamente, por cada medio kilo. Que no es tanto, ¿eh? Vamos a poner aquí, voy pesando hasta que me diga, ahí van, 7, 8, 9, 10 gramos. Deberían ser como 9.7 según la cuenta, así, grosso modo. Y ahí lo tenemos. Ok. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? Esto yo lo tengo que colocar en una bolsa que quede completamente sellada. Sirve, digamos, de lo más básico a lo más profesional. Sirve una bolsa que en la parte de arriba ustedes le ponen una liga y la sellan bien sellada. Puede ser. Sirve una de estas bolsas que tienen como un cierrecito mágico y entonces ustedes la cierran así. Ideal una bolsa de vacío, que es lo que yo tengo acá. Por lo tanto, ya que yo tengo una bolsa de vacío, pero entiendo perfectamente que no todo el mundo tiene una bolsa de vacío, por eso le di las otras opciones, yo lo voy a hacer así. Voy a agarrar mi bolsita de vacío, voy a meter estos tomates con su sal y ya les voy a explicar qué es lo que sigue. ¿Ven qué bonito? Completamente sellado como está ahí. Se ve claramente que la bolsa está pegadita a los tomates. Es una bolsa sellada, pero vuelvo a insistir. Ustedes podrían hacer esto perfectamente en una bolsa bien higiénica, eso sí, bien que esté bien limpia, y le ponen una liga y la sellan bien arriba, o lo hacen, como les decía yo, en una bolsa esta que tiene un cierre mágico. La ventaja de hacerlo en una bolsa que esté sellada al vacío es que hay menos posibilidades de recontaminación dentro de esa bolsa. Perfecto. De hecho, aquí, en este canal de YouTube, ustedes sí ven que siempre tengo recomendaciones de las cosas que voy usando como para que ustedes se hagan una idea en dónde la pueden comprar. Más, a veces pongo hasta las canciones que me gustan, la ópera que me gusta, de todo voy poniendo ahí. Revisen después y van a ver que ahí hay, por ejemplo, distintas recomendaciones de máquinas de vacío que se pueden comprar en caso de que quieran alguna. Simplemente para que tengan una idea referencial. La idea de acá es ayudarlos la mayor cantidad de veces posibles, por lo menos con sus dudas. Perfecto. Aquí tengo que hablar de un aspecto absolutamente teórico. O sea, es decir, los próximos tres minutos no voy a cocinar, sino les voy a explicar algo que está pasando aquí adentro a partir de este momento. Todo vegetal tiene azúcares. El tomate tiene azúcares. Y aquí adentro hay un montón de microorganismos a los que les gusta comer esos azúcares. Hay patógenos y hay algunos que son muy beneficiosos para nosotros. Cuando digo microorganismos me estoy hablando de levaduras, estoy hablando de hongos, estoy hablando obviamente también de bacterias. Hay una bacteria, que de hecho no es la mayoritaria acá, que es el lactobacilo. Y el lactobacilo tiene una característica muy interesante. El lactobacilo empieza a comerse los azúcares del tomate, le gusta un medio con sal y no le importa que no haya oxígeno. Pero hay muchas otras a las que ese medio con sal no les gusta, entonces dejan de reproducirse. Lo más increíble es que el lactobacilo en el proceso de consumir los azúcares, en este caso del tomate, va produciendo ácido láctico. Y el ácido láctico, que es ácido, es además bactericida. Es decir, acaba con las otras bacterias, irónicamente. Al final, ¿qué termina sucediendo? Y les voy a mostrar otra bolsa que ya lleva casi una semana, o lleva una semana mejor dicho, que yo había hecho ya previamente. Entonces, empieza un proceso en donde, primero por ósmosis, ¿no? Pero también porque está actuando el lactobacilo de la fermentación, se va produciendo todo este líquido del tomate. Pero este líquido de acá es increíblemente ácido, no es salado, aunque le haya puesto la sal. ¿Por qué es ácido? Porque, al final, mueren todos los microorganismos que están acá, por falta de oxígeno, y justamente porque el medio, ese ácido de ácido láctico, los va matando. Y al final, solo queda viviendo uno de los más beneficiosos que existen para el cuerpo humano, que es el lactobacilo, el mismo que hace el yogur, el mismo que interactúa en un montón de fermentaciones. Entonces, esto es lo que se llama una lactofermentación. Después de una semana, esta bolsa, que estaba igual que esta, pegadita a la bolsa a los tomates, esta bolsa, después de una semana, se empieza a inflar, como empiezan a ver. Y va a llegar un momento que va a estar completamente inflada, porque se van produciendo gases como cuando se hace pan, solo que uno no los ve porque se van por el aire, o como cuando se hace, por ejemplo, vino, justamente, parte de esos gases se van yendo. Yo voy a abrir aquí mi tomate fermentado, pero háganse una idea de que vinagres de vegetales se pueden hacer de múltiples. Mire, yo tengo un amigo en Ecuador que los estaba haciendo de banano o de cambur, como le decimos los venezolanos, o de plátano, como le diga usted. Los ponía al 2% de sal y después obtenía un vinagre, porque esto es un vinagre de plátano absolutamente espectacular. Confía en mí, esto no es que se está pudriendo, esto es que se está fermentando. El aroma de esto es absolutamente espectacular. Es más, voy a probar un poquito para ver cómo estamos de punto de acidez. Maravilloso. Es vinagre de tomate. Recuerden lo que les acabo de decir. Lo que es muy importante es que esté sellado, que se vaya inflando, porque de esa manera no hay posibilidad de que entren nuevas bacterias, nuevos microorganismos o que entren de nuevo levaduras que produzcan fermentaciones que no queremos. Esto es magia, literalmente magia. Les voy a mostrar ahora la receta. Y ahora sí, como tal, para hacer la receta, ah, perdón, algo que hiciera muy importante que no les expliqué, esto es ideal que esté en temperaturas del orden de los 30 grados. Por ejemplo, en este momento que estoy grabando yo aquí en Chile, es ya otoño, está haciendo algo de frío, y por eso después de una semana no estaba completamente inflada. A veces necesita dos semanas, porque mientras más baja la temperatura ambiente, más tarde en darse el proceso de fermentación. Pero esa bolsa inflada es la que le dice a uno, aquí está pasando algo. Yo voy a cortar ahora lo que llaman apio en algunos países, celery también le dicen en otros países, apio España le dicen en otros países, y lo voy a cortar en cuadritos, así como está acá. Cortamos acá cuadritos de eso, de apio, celery, como le digan ustedes en su país, apio España le dicen en mi pueblo, yo que soy de Mérida, los Andes venezolanos. Tengo acá también perejil, con un poquito del tallo, y también obviamente las hojas, como ven que estoy cortando acá. Y lo otro que yo voy a cortar finalmente es un poquito de ajo y un poquito de cebolla, ambos también cortados chiquititos. En aceite de oliva, qué rico, tengo acá, como le dije yo, celery, perejil, ajo y cebolla. Aquí vamos a colocar nuestros mejillones frescos, que llaman choritos también en el sur del continente. Los ponemos acá, como se hace un nuevo clásico, inclusive como lo haría un belga, francés, o un latinoamericano. Tapamos, y dejamos que ellos empiecen a buscar, a botar su propio jugo, su propia agüita de mar en el fondo, y que se abran, y que se cocinen, ese es un proceso que es máximo 5 minutos, ellos van a botar líquido, y en ese momento, cuando ya estén listos, es que yo le voy a agregar este líquido, que es literalmente vinagre, pero vuelvo a insistir, métanse ustedes también, y revisen literatura sobre microbiota, y sobre sistema inmunológico. Hoy en día, todo está apuntando, a que el tipo de fermentaciones, por lactofermentación, es de las cosas más beneficiosas, que puede haber en salud. Y ustedes dirán, es que eso sabrá qué. Háganlo, háganlo para que se lleven una sorpresa tremenda, de lo que significa este líquido. Mientras se me hace esto, déjenme explicarles algo. El tomate, que ya se fermentó, tampoco es que se pierda. Es un tomate fuerte de sabor, pero si ustedes lo muelen, eso lo podemos hacer en otro programa, no lo voy a hacer en este, y hacen una pulpa, y la exprimen, bien exprimida, esa pulpa de tomate, la pueden poner en una, digamos, un papel encerado, a muy baja temperatura del horno, 80, 100 grados, hasta que se deshidrate, y obtienen una película, de pulpa de tomate fermentado, que de verdad, es riquísima, para dárselo, de sabor, a las salsas, que ustedes estén haciendo, un sabor súper concentrado, que uno lo usa también para eso. El caso, el día de hoy, voy a usar el vinagre de tomate, que les estoy diciendo, lo pueden hacer de fruta, lo pueden hacer de mango, lo pueden hacer de banana, como les dije yo, de plátano, obviamente aquí de tomate, así se hacía todo, así se hacían las aceitunas, se hacían los pepinillos, se hacía el sour, es decir, es lactofermentación, lo mejor, que les puedo dar yo a ustedes, no solamente en términos técnicos, sino en términos de salud, vamos a esperar a que se cocinen, estas niñas, y cuando se cocinen, apago, y le pongo este líquido. ¿Ven qué belleza? Bajamos fuego, vemos aquí, cómo están, nuestros mejillones, abrieron obviamente, son una belleza, estos mejillones, pues son enormes, yo estoy de Chile, los mejillones chilenos, estos así, le dicen choros, le dicen también choros zapatos, son enormes, como pueden ver, y unos son por cierto negros, y otros son color, como ladrillo, internamente, una vez que ellos botaron ya su líquido, entonces ahora sí, le voy a poner yo el vinagre, en este caso el vinagre de tomate fermentado, se lo agregamos, es como si le estuviera agregando limón, para que se hagan una idea, solo que en este caso, le estoy agregando el tomate, espectacular el sabor, y apagamos, o sea, la idea es que ya esto está listo, entonces ahora sí, los voy a servir acá, y estamos listos para comer. El olor de esto no es normal, oye, por cierto, noten que yo en ningún momento usé sal, para hacer ya la preparación, es la sal que tenga, este vinagre, entre comillas, digamos, de tomate que hicimos, y la misma que botan los mismos mejillones, yo siempre le pongo, un poquito de pimienta recién molida, en el último momento, pero ya al momento de servir, porque a mí me gusta mucho, el aroma, de la pimienta fresca, entonces, si se la pongo desde el principio al plato, se pierde como que este golpe, aromático, así, rico de pimienta, fresca, fresca, acércate aquí, para que veas que lindo están estos niños, como yo les decía, en el caso de aquí, algunos son, como negros, esto es típico, si usted se consigue, un mejillón así, de este color, porque está aquí en el sur, especialmente en Chile, famoso, choromaltón, 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 no crea que está malo, al contrario, tiene muchísimo sabor, y hay otros, a buscar aquí uno, que son, digamos, mejillones, pero naranja, como este que yo tengo acá, y al final tenemos, ahí lo pueden ver perfectamente, estos son unos monstruos mejillones, y al final tenemos este líquido, y esto se come así, te vas comiendo los mejillones, y luego te queda esta sopa, que es la locura, háganlo, estudien sobre lactofermentación, yo les voy a seguir explicando, programas que sean muy técnicos, recuerden que acá, ustedes pueden revisar también, aquí mismo, en este canal de YouTube, algunas sugerencias de aparatos, que yo uso en ese programa, que ustedes, para que ustedes sepan, un poco, de que se trate, y donde los pueden comprar, y yo me quedo aquí, haciendo entrenamiento, a mi sistema inmunológico, con una de las grandes bendiciones que hay, que es microbiota. Gracias a ustedes, este canal, ha crecido, y tiene tantos programas, gracias a su fidelidad, que ya tiene como secciones, una de ellas, es que tengo ahora, programas técnicos, como estos mejillones, que hice el día de hoy, con una lactofermentación de tomate, sigue buscando, todos los programas, que tienen que ver sobre técnicas, acá en el canal de YouTube, acá en el canal de YouTube. ¡Adiós! ¡Adiós!